Es un placer estar acá compitiendo en casa, como vos lo decís, un poco más descansada, no hay que viajar ni nada de eso, así que está bueno. ¿Y a vos cómo te cae? ¿Qué te genera, digo, ser local? Porque muchos, bueno, esto está muy bueno, no viajar, no cansarte, genera presión, te da como más expectativa, ¿qué es lo que te genera? Y sí, tiene su ventaja porque, bueno, como lo dije recién, estás acá, conoces los caminos, todo, y tiene su desventaja porque yo creo que la presión de la gente y todo eso te juega un poco en contra, me pongo muy nerviosa para que todo me salga bien y que esté la gente ahí alentándote en el camino, es como que por ahí te desconcentrás y eso me pasó ya, así que por eso tiene sus ventajas y sus desventajas ser local. La verdad que el tema del portesuelo es bastante complicado, el tramo es muy veloz, es muy trabado, hay que tener mucho cuidado porque te podés ir afuera y le podés pegar a una piedra, así que hay que tener mucho cuidado. El de Balcosna también es bastante veloz, tiene muchos vados, se hace mucho barro, así que hay que tener cuidado también a la salida. Bueno, la guada, los varelas, es muy veloz, los lomos, son muy trabados, muy técnicos y están muy buenos, hay que ir prolijo, ir por la huella y no tratar de irse afuera porque podés romper una goma o algo y son tiempos que perdés y la carrera es bastante larga. Sí, el sábado terminamos segundo a 15 segundos del primero y el domingo le dije a mi navegante, a Vicente, que era suero o champán. Yo creo que nos terminó bastante mal el domingo, así que fuimos bastante pasados en unas curvas, veníamos muy bien, ganando el tramo inclusive, pero bueno, son cosas que pasan, riesgos que nos van a ir pasando porque estamos muy a los límites y llegando a los tiempos de los punteros, así que estamos muy contentos. En el campeonato estamos segundo, creo que a 8 o 9 puntos del primero, vamos a tratar de dar la revancha acá en Catamarca, es el objetivo de esta carrera, tratar de estar dentro de los tres para sumar puntos y no perder ese segundo puesto del campeonato o si podemos estar primero, mucho mejor. A diferencia por ahí de lo que voy a decir, creo que siempre te ponés nervioso, las carreras son así, o el que dice no te ponés nervioso más, me parece que eso no existe, sí, siempre tenés lo tuyo, estás por largar y si no es con uno o con otro que tenés una pelea o un campeonato o una carrera puntual, siempre esos nervios están. Y bueno, también cuando tenés tramos muy técnicos, tramos que son históricamente, conocidos como tramos difíciles, esos tramos a veces requieren una concentración especial y a veces son los tramos que uno tiene que salir a definir. Y bueno, esos nervios no te podés salvar nunca porque creo que cualquier deportista a cierto nivel los tiene. Creo que hemos arrancado muy bien el año, a pesar de Marcos estar andando muy rápido, con un auto muy confiable, hemos ganado una carrera cada uno y bueno, hoy estamos en una pelea muy buena, hay que trabajar, hemos estado trabajando mucho y seguimos haciendo cosas rally a rally para tratar de estar lo más arriba posible. Y bueno, como te digo, viene siendo un campeonato peleado que creo que va a seguir dando mucha pelea hasta fin de año. ¿A dónde está la clave, digamos? Porque, como vos dijiste, ganaron los dos carreras, cada carrera es diferente, ¿no? Por todo lo que significa. ¿Dónde crees que está la clave en este caso? No, creo que, a ver, Marcos hoy ha logrado un auto que realmente va muy bien, Marcos está andando rápido también y bueno, tiene una gran confiabilidad. Nosotros no hemos tenido problemas de confiabilidad, hemos venido muy bien las tres fechas y bueno, pero por ahí creo que si yo tengo que ser consciente, Marcos hoy está teniendo más ritmo que nosotros y yo por ahí he ganado carreras por algún error de él. Así que, bueno, hay que trabajar, como te digo, para ir puliendo pequeñas cosas para ponerse a la altura de cada uno de los autos. Es una carrera que históricamente dio carreras a la décima. Hoy, no sé, hasta que no larguemos el primer tramo no te puedo decir cómo va a ser la carrera, pero si miro para atrás, siempre corrimos a la décima acá en Catamarca. Carreras muy peleadas y bueno, espero que sea otra carrera más así y que volvamos a tener ese tipo de carrera que teníamos antes.